Visitamos a la cabaña Casamú en Zárate, en donde crían la raza verdinangus, que es la más difundida en el país. Conversamos con su administrador, Ignacio Gabo, que nos dio su visión de lo que es la adaptación como concepto. La pregunta sería, ¿qué significa adaptación? No, que es una palabra tan manoseada, tan usada, hoy cualquiera que abre un catálogo lee y son todos adaptados, son rústicos, son moderados, y hoy se usa, es una palabra común, cualquiera, cualquier animal le pone el título adaptado, moderado, rústico. Bueno, tiene una profundidad tremenda la palabra adaptación, y es hasta difícil de definir y con puntos de vista que pueden estar cruzados. Yo personalmente lo que creo con adaptación es aquel animal que en su sistema de producción puede ser el más eficiente de todos, y entonces va a estar adaptado a ese sistema. En nuestro caso son campos naturales, 100% naturales, en un ambiente 100% pastoril, con la suplementación típica y clásica de un campo de cría, y en ese tipo de producción, la vaca adaptada es la vaca que se preñía siempre en los primeros dos ciclos, que siempre este es un ternero, que ese ternero siempre gana más de 800 gramos por día, y que con ese ternero uno después puede hacer un ovillo livianito o de exportación, lo que quiera. Y eso representa el angus, y que si es toro, sea un toro que puede dar 3, 4, 5, 6 servicios como si nada, porque esté sano de las patas, sano de las pezuñas, cómodo con el ambiente, y todo eso hace la rentabilidad de la mano de la adaptación. Los diversos ambientes del país marcan la escenografía para que el producto, el animal terminado, se exprese, y Nacho Cabo profundiza un poco más su idea. Acá hay genética y hay medio ambiente, y lo importante es que de la foto que nosotros veamos en donde sea, el 70% va a ser medioambiental. Si nosotros miramos al campeón de Palermo, el 70% va a haber sido medioambiente, y si miramos una vaca en corrientes, el 70% va a ser medioambiente, y el medioambiente no se hereda. Y el medioambiente es qué leí de comer, cuánto lo cepillé, cómo lo tengo, si está... En fin, todas cosas no heredables. El pasto malo que coma la vaca no es una cuestión heredable. Nosotros tenemos que trabajar sobre el 30% genético, y en ese caso, el poder de adaptación de esa vaca a ese campo de corrientes es lo que nos interesa, porque es en definitiva lo que va a transmitir a la descendencia. O sea que si la vaca tiene una capacidad de metabolizar mejor un pasto de muy mala calidad, y eso hace que ella se pueda preñear temprano, criar un ternero y mientras lo cría volver a preñarse, fantástico. Trabajemos sobre las características heredables de lo que está haciendo la vaca metabolizando ese pasto. ¿Y eso puede ser? Bueno, eso es selección genética y sobre todo medir. El que no mide, está muerto, no puede progresar. No hay progreso genético si no medís. Hay muchas formas de medir, pero eso hay que medirlo. Entonces, por lo pronto la genética no es individual, la genética es de poblaciones. Entonces nosotros tenemos que hablar de un rodeo de vacas en corrientes, comiendo determinado pasto, donde se va a comportar como una campana de gauss, sin lugar a dudas, donde va a haber una media, extremos superiores y extremos inferiores. Si hablamos de preñés, vamos a tener las poquitas que van a ser excelentes, preñadas todos los años de cabeza, todos los años estetando flor de ternero. Vamos a tener la media, que va a ser un grupo de vacas grande, que seguramente se preñan, la que cría muy grande se atrasa un poquito, pero sostiene. Y vamos a tener las inferiores, que son las que no crían, les cuesta preñarse. Bueno, son las que... ¿Las selecciones sobre ese grupo de líneas? Las selecciones quedándose con lo superior para ir corriendo la media y mejorando la población. pero en características heredables, no medioambientales, eso es lo fundamental. Y parte de ese trabajo es manejar la población como un todo y no mentirse a uno mismo, ¿no? Porque si... No, a esta porque le tengo cariño, porque se llama Margarita y era de, qué sé yo, de mi hermana la mando a comer mejor. Bueno, es trampa, digamos, se va a preñar, pero estamos enmascarando su capacidad, su fertilidad, digamos, ¿no? Entonces, como que son todas cositas a tener en cuenta, donde uno tiene que tratar de decir, manejo a todos por igual y el que prospera, prospera, el que no prospera, hará fue. Y si es la campeona de Palermo, afuera. Esa tiene que ser la mentalidad, como para que haya un verdadero progreso genético. ¿Así piensa Casamón? Sin duda. Yo acá la vaca vacía, ni hablar que se va. La vaca que no se preña destetando un ternero en sus primeros ciclos, también. Y incluso la vaca que no es buena criadora, que no es buena madre, también. O sea, la fertilidad y la adaptación en ese aspecto es pilar fundamental. Después hablamos de si el torito es lindo, si no, si el pelo, pero... Empecemos por decir vaca funcional que no falla en un maniado, en un bajo dulce, o en un campo salado como el de Lincoln, donde están las vacas de más de cinco años. Pero eso es lo vital. O sea, todo lo demás viene después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!